Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Millionaire si recordáis hace unas semanas hablamos de la probabilidad muy alta que había de que Millionaire se había convertido en un negocio scam donde no recomendable trabajar y que te pedían una inversión para poder seguir trabajando y retirando desde la página. Os explico un poco lo que sucedió Millionaire es un negocio donde a través de la minería en la nube vamos obteniendo gratis rublos estos rublos los podemos retirar básicamente con un mínimo prácticamente de un rublo en adelante nos piden mínimo 10 rublos para poder retirar es decir una inversión mínima de unos 10 rublos que deben ser unos 12 15 céntimos y a mí de repente el botón de retirar me desapareció les estuve escribiendo a soporte y no recibía ningún tipo de respuesta de contestación con lo cual decidí ya de recomendar este negocio pero he seguido insistiendo en poder retirar mi dinero y ver si encontrar una solución y resulta que al final como podéis estar viendo en este vídeo hemos obtenido dos pagos uno de 300 rublos y millones con lo cual hemos recuperado la confianza en el negocio se explico si estáis en la misma situación lo que debéis de hacer los pasos que he seguido yo y que a mí particularmente me han servido la cuestión es si vosotros vais aquí a millones ahora os explico un resumen de cómo funciona pero si nos vamos a la opción si veas aparece en ruso simplemente botón derecho traducir al español le dais a pago de pedido y aquí a mí no me salía este botón ahora sí que me sale y cuando yo iba aquí me decía que tenía que haber invertido mínimo 10 rublos para poder retirar y que lo hacían para bueno para evitar fraude de otros usuarios que utilizaban métodos un poco ilegales pues yo he seguido insistiendo es escritores y 34 veces a su soporte y os recomiendo que si estáis en esta misma situación hagáis exactamente eso escribirle a su soporte escribirles y adjuntar pruebas de imágenes capturas de imágenes de vuestro situación podéis dejar una captura de la opción de que nos aparece el botón de retirar y en aquí la sección de gabinete en la sección aquí de modo inicial yo tengo 105 rublos pero si tenéis 10 rublos aquí deberían de aparecer y esas dos capturas las enviáis a qué dirección aquí en la web no aparece pero si os vais aquí a el correo que lo tengo por aquí support arroba express guión medio millonair puntocom ese es el correo y si queréis ver este es el correo que yo les envié y la captura que les les mande de lo que yo tenía por aquí y que no habían habilitado el botón y me respondieron que sí que me que me lo que habían visto que se podía que sea que realmente era que era que la verdad que yo tenía el el mínimo superado el mínimo el mínimo para poder poder retirar y me lo habilitaron y esa es la opción y esa es como a mí me solucionaron el tema de poder retirar en esta plataforma veis que me han pagado dos y esto el motivo es que para poder retirar tenéis que sumar una serie de puntos que es invitando otros usuarios haciendo reinvirtiendo algo de vuestras ganancias y es de la forma en la que nosotros vamos se va un poco financiando la página para poder pagar a los usuarios pues aquí a mí en particularmente no me molesta y me tranquiliza porque me das me da ese me da ese un poco el colchón de seguridad de que la página puede seguir aguantando a pesar de este problema que he visto que podría haber sido algún tipo de fallo de de programación o vete tú a saber el por qué pero yo he podido solucionar me han habilitado pero si he escrito tres o cuatro veces no sé el motivo por qué desde el primer momento no me lo solucionaron pero la cuestión es que debéis de hacerlo como yo os acabo de explicar y vamos a un poco a la explicación del negocio mínimo inversión 10 rublos son 10 12 10 12 15 céntimos una vez hecho eso lo siguiente paso es todos los días y cada 24 horas es mi recomendación pasaros aquí y al botón de recolectar lo pulsáis veis que ya tengo 49 con 35 por le doy a recolectar y 49 con 69 que es lo que tengo aquí acumulado no es que separe si dais efe 5 a la página sigue sumando forma automática rublos si queréis saber cuánto vais a ganar justamente aquí abajo tenéis una estimación de ingresos es decir yo ahora mismo con 105 rublos en el modo inicial voy a obtener a a una hora 0 con 10 de rublos cada 24 2 con 35 cada 5 días 11 con 75 cada 10 23 con 49 y cada 30 días un mes 72 con 83 y esto de forma automática entráis y cada 24 horas en mi recomendación porque porque a mí me ha pasado una vez que me tira he tirado varios días sin reclamar aquí y el dinero se ha reseteado con lo cual mi recomendación para no perderlo es venir cada 24 horas no tiene mucho más otra opción que recomiendo también todos los días marcar aquí en millones es irnos aquí a la derecha la botón de prima y es como un bonus diario que nos van a dar entre 0,01 o 0,2 rublos aquí podéis ver un poco lo que ha ido ganando el resto de usuarios yo simplemente tendréis que dar al botón de obtener bono y he ganado 0,07 que automáticamente se me han sumado a mi balance y así es como funciona millonair si luego queréis retirar le dais aquí a obtención pago de pedido y desde aquí anotáis la cantidad pero aquí tengo una cosa yo por ejemplo tengo 49 con 76 y sólo me marca 49 porque porque no paga los céntimos es por unidad si tenemos de uno de un rublo dos rublos así en adelante pero no por ejemplo un rublo con 50 un rublo con 75 no si tenéis un rublo con 75 podéis retirar un rublo si tenéis 3 con 40 retirar 3 y así es como funciona y esta página pues como podéis estar viendo la hemos conseguido resucitar yo desde aquí estoy contento porque es un dinero que yo casi dado por perdido y lo he podido recuperar gracias a un poco persistir en el en el querer creer en la página de que podríamos recuperarla y en este caso así ha sido y bueno esto ha sido el pago que os he mostrado los dos pagos que total suman 4 de 405 rublos que son ganancias por prácticamente no hacer nada como podéis estar viendo y desde aquí también os recomiendo que os paséis por llena tus bolsillos puntocom donde por aquí tenemos varias páginas de rublos que os recomiendo que le echéis un vistazo pasaros llena tus bolsillos puntocom mi blog actualizamos con pruebas de pago como a ésta negocios y nuevas oportunidades que vamos recomendando guías tutoriales aquí arriba tenemos negocios para tu país una guía completa de negocios online válidos para vuestros países de latinoamérica centroamérica incluidos incluimos en españa pincháis en la bandera de vuestro país y tenéis acceso a un enorme listado de negocios donde vais a poder registrar os y obtener ingresos sin limitaciones y sin restricciones y lo he dicho pasaros también por llena tus bolsillos el canal de youtube aquí suscribiros para estar atentos a estas publicaciones dar a la campana para que os notifiquen cuando desde aquí vayamos a publicar nuevo contenido y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como éste adiós